Muy buenas a todos, aquí el Imbabab8games en un nuevo video de... Lo dije bien, en un nuevo video de... Indie Horror Y bueno chicos, el día de hoy damos comienzo al indie horror llamado Aria's Story ¿Por qué este juego y no Fear, que quizá tuvo 5 votos más? Es que bueno, de hecho Aria's Story solo tuvo 1 voto y obviamente ese voto fue de la persona que me lo recomendó ¿Por qué Aria's Story y no otros juegos con más votaciones, que fueron más repetidos? Por el simple hecho de que este juego llamado Aria's Story me lo recomendó un suscriptor Que le tengo bastante aprecio, la verdad, le agarré cariño a ese suscriptor Porque siempre comenta los videos con un comentario terriblemente largo Pero con algo que ver con el video que haya subido Por eso le agarré bastante aprecio a ese suscriptor, la verdad, porque... ¿Cómo decirlo? Se nota que disfruta de mis videos y la verdad es que eso yo lo agradezco un montón Además tus comentarios siempre los suele hacer interesantes Escribo un montón pero no se me hace para nada pesado leerlos Al contrario, me gusta leer sus comentarios, los hace entretenidos Así que por eso, básicamente, porque le agarré cariño a ese suscriptor Y me atrevería a decir que es nuevo en el canal Por lo cual, que me haya pedido este juego ¿Cómo decirlo? No, mejor dicho Por lo cual, como me pidió este juego, me hacía ilusión subirlo Además de que a la hora de buscar el juego en Google Me enamoró a primera vista, ¿saben? Por decirlo de algún modo, me gustó bastante la animación de este juego Así que por esos motivos es que Aria's Story es el ganador Y es el juego que vamos a subir de momento Ya luego subiré quizá un Silent Hill que me lo han estado pidiendo también bastante Y desde hace mucho tiempo O Fear que también me lo han estado pidiendo desde hace mucho tiempo Pero de momento Aria's Story Por cierto, el nombre del suscriptor Estaba esperando aquí que cargara Es que me va lento el internet Es EmanuelG.MurilloLoria Así que Emanuel, te mando un saludo con Chismae Te digo desde ya, aunque ya lo dije ahí No de manera indirecta, lo dije súper directa Pero bueno, te lo digo a ti Hablando yo contigo Que me gustan bastante tus comentarios Y ya está Creo que no me olvido de decir nada Es que chicos, ustedes no lo saben Pero este es el tercer intento De iniciar el video O de grabar el primer capítulo Mejor dicho Y no me refiero a que haya cometido fail De tardamudear por dos minutos E iniciar nuevamente la grabación No Fueron fails de haber grabado un capítulo de 18-20 minutos Y al final no me gustaba como quedaba Y al final nunca lo subí Por eso la semana pasada chicos No hubo video de miedo Pero sí que los grabé Así que pues nada Dicho eso, ahora sí que sí Creo que no me olvido de decir nada Bueno, no, sí El típico spam chicos que hago siempre En la descripción les dejo el link de descarga Por si quieren jugarlo por su cuenta Este juego tiene tres finales diferentes No sé si tiene dos malos, uno bueno Dos buenos, uno malo Uno bueno, uno malo y uno verdadero No tengo ni la más mínima idea Porque en la página simplemente te pone Tres finales Ya está, tres finales No dice nada más Eh, duración del juego Te pone misterio, misterio Lo cual me da a entender que quizá Depende de que tan bien lo hagas Vas a avanzar más en la historia Y si lo haces relativamente bien Mmm ¿Acaso un final bueno? ¿Cómo decirlo? Entre mejor lo hagas Más lejos va a ser el final Algo así quizá me imagino Porque es muy extraño Que pongan duración de un juego Misterio, misterio Pero bueno Eh ¿Qué más decirles? Creo que sería todo Bueno Y como siempre digo también Lo del audio chicos Dejen aquí abajo en los comentarios Por favor ¿Qué tal se escucha el juego? Si se escucha alto O si se escucha bajo El juego O mi voz Dicho eso Ahora sí que sí Vamos A comenzar este juego Llamado Arias Story Eh Por cierto Quizá más de alguno Quizá se pregunta Alibaba ¿Qué tipo de fails cometiste? Eh Uno Que sí les puedo decir Porque no es spoiler Es de que no sé cómo guardar Morí Y como morí Y no guardé Tuve que Tendría que pasar nuevamente El inicio Eh Fuera de cámaras Eh Alibaba Pero ese no es del todo un fail Podrías haber subido el video El problema Es que morí Más o menos al minuto 14 Y no va a pausar Y pasar todo Desde cero O sea Gastar 14 minutos de mi vida Fuera de cámaras Para solo grabar 6 minutos más Eh No porque me dé pereza Porque lo estoy volviendo a hacer Básicamente No me molesta Iniciar nuevamente el juego Pero Más que nada Porque no me iba a dar ya Más tiempo La verdad O sea O repetía O ya dejaba ahí la grabación No sé Es algo extraño de explicar Que no podía grabar Más de 30 minutos Básicamente Y el segundo fail No lo puedo decir Porque ese sí que es spoiler Y ya lo comentaré en su momento Pero bueno He terminado de leer el libro ¿Qué te ha parecido? Vale no He terminado de leer el libro Lo dice El personaje principal Que es mujer Este lo dice el bibliotecario Que le voy a hacer una voz gruesa ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado Tus libros siempre son mis favoritos ¿De verdad? Me alegra escuchar eso Pero Algún día deberías escribir Un final feliz Los finales felices No son mi especialidad Como lo sabes Nunca has intentado Escribir uno Mmm ¡Oh! Yo te ayudaré A escribir un final feliz Eh Aria Gracias Pero Apenas escribiendo historias ¿Eh? Eso ha sido muy grosero Oh Ya es muy tarde Debo irme Es cierto Deberías volver a casa Antes de que oscuriezca Hasta mañana Nos vemos Ahora que leo Por tercera vez La historia Del inicio Eh ¿Cuándo narran eso? Porque voy llegando Y en teoría me iba ¿No? Por fin he llegado Adoro la tranquilidad Que transmite la biblioteca Está algo lejos del pueblo Pero vale la pena Venir hasta aquí Mmm ¿Qué libro podría leer hoy? Como vengo a diario Ya me he leído La mayoría de libros Buenas Como la biblioteca Está construida En mitad del bosque A veces entran conejos Son adorables Eh Vale Y La conchisma En vez de ir con un conejo De verdad Prefiero estar viendo El póster de un conejo Buenas Hola Aria He terminado de leer El libro que me recomendaste El final me ha encantado Ha sido Tan Tan Bueno Ya me entiendes Y ya está Supongo le recomendé Un libro Con un final mal O algo así Porque lo Lo dudó Tan Bueno Sabes a lo que me refiero Lo que te inspira es el libro Que quién sabe si será bueno o malo Vale tres puntos suspensivos Alta conversación Conversación de calidad Claro que sí Oh Hola Aria Estoy buscando libros Sobre mitología japonesa Pero no el encuentro Si no recuerdo mal En la planta de arriba Hay libros relacionados con eso Muchas gracias Aria Yo sé que estás enamorado de mí Conchitumae Eres malo ocultándolo Pero no te voy a dejar en la friendzone Yo tengo el poder Vale Hostia que se me sube Luego luego El ser mujer ¿Saben? El tener el poder De una mujer No es una biblioteca Muy grande Pero está Muy bien cuidada Me gusta leer Rodeado de naturaleza Buenas tardes Aria Uy uy Esa voz tan extraña Buenas tardes Aria ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Podrías recomendarme algún libro? No se me ocurre ¿Qué podría leer? Déjame pensar Ayer llegaron Algunos libros nuevos Los puse en una estantería Cerca del gran árbol Te recomiendo Que vayas a echar un vistazo Quizás alguno te interese Muchas gracias bibliotecario Vale Pero antes de ir a leer un libro Quiero hablar con todos nuevamente Los libros me permiten Viajar a diferentes lugares Y descubrir nuevos mundos ¿No es eso algo maravilloso? Vale Aquí por tercera vez Voy a dar un dato curioso Que quizás a nadie le importa Pero yo lo quiero decir Y como lo quiero decir Por eso lo voy a repetir Por tercera vez Eh Tengo curiosidad Eso de aprender Bueno de aprender De leer libros De esa manera De que te transportan A otro mundo ¿Se aprende? O digamos Se nace con eso En plan de que simplemente Eres una persona Muy creativa Desde que naciste Básicamente Porque la verdad Es que a mi Siempre me han dado Algo de envidia A las personas Que pueden disfrutar De un libro De esa manera De que se transportan A otro mundo Pero no sé Si se aprende O O como digo Si se nace Pero bueno Ya está Simplemente lo quería decir Y ya está Y resulta que si alguien Se pierde en ese bosque Aparecerá un monstruo Que le arrancará A los intestinos Jugará con ellos Y luego se los lanzará A la cara Has vuelto a leer Un libro de terror ¿Verdad? No creo que sean adecuados Para tu edad Alibaba le hiciste voz De hombre Y es niña No Es hombre Este niño sabe Muchas cosas interesantes Este Conchizumae Es mi ídolo Está ligando con alguien Que es bastante mayor Que él Conchizumae Enseñame tu secreto Por favor Cuéntame tus secretos Yo quiero aprender Sin nombre Sensei No me dicen el nombre Pero vale No sé cómo guardar Quiero guardar No, 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 no Es que Le di cerrar el libro En una ocasión Y no guarda Quizás saliendo del título Guarda Automáticamente Es que no sé dónde guardar No sé si se guarda En ciertos puntos No tengo ni idea De cómo funciona este juego Bueno Sí, de cómo funciona este juego No sé cómo funciona eso ¿Cómo se guarda? No tengo ni idea Al final cuando Grabe 20, 25 minutos O algo por el estilo Voy a A A ir al título Un cocoro Buenas No estoy No estoy muy interesada En leer libros Pero me gusta venir a jugar Con los conejos Pero quítese con chisme De que estorbas Uy, ya se quita Y me acaba de tapar más Yo pensaba meterme por ahí Pero bueno Buenas Todos estos libros Fueron escritos por alguien Con una imaginación interesante ¿No crees que la mente humana Es fascinante? Sí, yo lo creo Creo que es genial De verdad Me alegra escuchar eso Como doctora que estudia la mente humana Es realmente interesante Ver lo que la mente es capaz de hacer Vale Y hablemos Con este último con chisme Me alegra que decidiera No cortar este árbol Cuando construyeron la biblioteca Y ya está Este nada más viene para Admirar la naturaleza En vez de leer un libro Está bien Parece que esta es la estantería A la que se refería Hay algunos libros Que no había visto nunca ¿Cuál podría leer? Oh Qué extraño Este libro no tiene título Decidido Leeré este libro Voy a sentarme En mi sitio favorito ¿Eh? De repente Me siento muy extraña Y esos ojos Que no inspiran Nada de confianza Yo Y ya está Qué raros sonidos Tiene el juego No me acostumbro Aunque ya Es la tercera vez Que juego esto No me acostumbro Me parecen muy ¿Cómo decirlo? Muy general Muy estándar Tenía otro nombre Pero se me fue Pero sí Se me hace No sé Muy extraño Está todo oscuro No me digas Que me he quedado Dormida leyendo Debo volver ya a casa Seguro que mamá Está enfadada Por volver tan tarde Y aquí es donde Yo les pregunto Conchismes ¿Ustedes qué harían En esta situación? Es de noche Están Solos En la biblioteca Lejos Bueno lejos En una biblioteca En lo que sea Una escuela Un cibercafé No sé Lo que sea Y está lejos De su casa Se quedarían A pasar la noche En donde se hayan quedado Encerrados O intentarían Volver a su casa A estar en la Seguridad Por si lo de un modo En un lugar Que se sientan tranquilos No hay nadie Supongo que ya se han ido Todos a casa Me cuesta creer Que nadie se haya acordado De despertarme Mañana me van a huir La verdad es que de noche La biblioteca Da un poco de miedo Yo Lo que haría Es quedarme Aquí Y que pase Lo que tenga que pasar Obviamente Tampoco Si me sale algo ahí Que me quiero matar No me voy a quedar quieto Quizá Yo ahí aprovecharía El bug Me echaría a correr De la biblioteca Para afuera Y si me sigue persiguiendo Lo que sea que haya Aprovecho Y me echa a correr Hasta mi casa ¿Por qué haría eso? Se preguntara quizá Más de alguno Porque ese conche Como viene como desquiciado Y viene con un arma Quizá si sale Alguna bestia Del bosque O el que me viene persiguiendo Lo espanta Por lo cual puedo llegar A mi casa O lo que me viene persiguiendo Se distrae con él Y ya está Y ya si me ataca A mí El monstruo Pues bueno Ya de todas formas Aunque me quedara La biblioteca iba a morir ¿Sabes? No sé si me explico Pero yo haría eso ¿Este poster siempre ha sido así? Creo que era más adorable Creo que era adorable Para empezar Eso no es nada adorable Bueno Aunque se parece al meme de Pikachu Ahora que lo pienso ¿No? Ahí Pues ya está Sí que es adorable Era más adorable Sí, sí, sí Antes era más adorable Eh ¿Y ahora qué tenía que hacer yo aquí? Vale, no Ya me acordé Ya me acordé Qué tenía que hacer Ya se me olvida Conchisumés Tenía que interactuar Con la puerta Oh no Está cerrada Seguro que el bibliotecario El bibliotecario Ha cerrado la puerta Al salir Quizás el bibliotecario Tenga guardada otra llave En algún lugar Vamos A su escritorio A su despacho A ver qué encontramos Por ahí Uy Algo está Brillando ahí De manera Terriblemente sospechosa Hay algo debajo De la mesa Has obtenido La llave De la biblioteca Genial Ahora ya puedo salir de aquí O quizás no Vale El póster ¿Ha cambiado? No Debe ser mi imaginación Usar la llave De la biblioteca Usar ¿Eh? La llave no entra Entonces ¿Para qué sirve esta llave? No hay más puertas Tendré que buscar otra forma De salir Por la ventana Compañera Juega conmigo Aria Así le dijeron A mi vecina Con Chismay Y ahora tiene tres hijas Así que en él Vale Aquí cayó algo Y me acabo de dar cuenta Un libro se ha caído Para guardar No No había dado cuenta De esto Hasta ahorita Por tercera vez Es la tercera vez Que lo juego Y me acabo de dar cuenta De esto Parece que hay algo Detrás de la estantería Debería moverla Mover Soy una mujer fuerte Independiente Claro que sí Holy shit Lo muevo too easy Wow Pero es que acabo de mover Eso Esa estantería Ese Sí Yo solita Qué extraño La estantería no pesaba A pesar de estar llena de libros Vale Hasta ahorita caigo en eso Me olvidaba que decía eso Por eso yo ya estaba haciendo Ahí mi mal chiste Pero bueno ¡Una puerta secreta! Y entra Que seguro no es nada sospechosa Parece que alguien Ha roto la vitrina Y se ha llevado Lo que había adentro Bueno Es que sí que es cierto Que estamos Como Jugando como Una niña pequeña Así que es normal Que le hagan ilusión No es consciente De los peligros De la vida Joder Qué bonito es ser pequeño La puerta está cerrada Ahí ya todo depre Yo Ni que estuviera tan grande O quizás sí O quizás sí O quizás sí Y solo me estoy intentando Engañar a mí mismo Quién sabe En fin What the fuck ¿Qué estoy diciendo? Ah ¿Hay alguien detrás de la puerta? ¿Podrías abrir la puerta? Me he quedado dormida Leyendo un libro Y ahora la biblioteca está cerrada Por supuesto No hay problema Pero solo puedo abrirla Si dices la contraseña ¿La contraseña? No sé ninguna contraseña Eso es desafortunado Solo las personas Que saben la contraseña Pueden pasar No todo el mundo Es capaz de pasar Por esa puerta Vuelve Cuando sepas La contraseña Ábrete sésamo Y ya está Esa es la contraseña Al ojo Mora Ahora creo que era por acá Puede ser Play Ah, pero Es una pregunta Creo Play Jugamos Why not Quiero guardar No sé cómo guardar Hay algo escrito en el libro Dejaré de existir Si pronuncias mi nombre Quizás esto está relacionado Con la contraseña Con un libro Ahora no es momento Para leer Quizás hemos leído tanto Que Sí que tiene que ver Con la contraseña En plan de algún libro Que tenga esa temática Y ahí Sale de manera sospechosa Un conejo Y como bien dicen Y como bien dicen La curiosidad Mató al gato Yo lo que hice En uno de los De los dos intentos De grabación Fue regresar Pero si regresas Mueres Y no sé cómo guardar Así que dicho eso No voy a regresar El otro fail que hice Fue cerrar el libro Y ya está Me salí del juego Sin guardar Es que no sé Cómo guardar Aquí está para guardar Aquí está para guardar Holy shit Aquí está para guardar Por fin Por fin Joder Ya sé cómo guardar Me costó solo tres intentos Descubrir cómo Vale Pues ahora sí que sí Puedo regresar acá Para que vean cómo me mata Play, 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 play Ya está Ya puedo morir tranquilo Ya puedo morir Incluso feliz Porque ya Ya guardé Y muero, digamos Haciendo mi curiosidad Ah Qué bien sienta morir así Ahí todo Todo suicida Vale, a ver No puedo ver nada A través de la ventana Está demasiado oscuro Eh Me da a mí que no es buena idea Salir, compañero Porque parece que hay un luso O no sé de qué sea esa huella Pero bueno Vamos a regresar acá Y a partir de aquí Ya no sé absolutamente nada, compañeros Así que Quizá a partir de aquí Empiece a hacer algo lento El gameplay Jeje Eres muy terca Pero no Me estoy quejando Una historia sería muy aburrida Si termina antes de empezar ¿No crees? ¿Crees que ya estás preparada Para intentar pasar por esta puerta? Voy a morir En cualquier caso ya guardé Así que sí Dime ¿Cuál es la contraseña? Silencio Libro Secreto No decir nada Silencio Eso es incorrecto ¿Puedo atinarle entonces? ¿O necesito todas las pistas? Ah Eso es interesante Hay un libro llamado Ven con nosotros Hay un libro llamado Quédate con nosotros Un libro se ha caído Hay un libro llamado No huyas Ahora no es momento Para leer ¿Cómo de que no? Conchito Si necesitas descubrir la contraseña Pues ya está Como falta un minuto Para dejar aquí el capítulo Y sinceramente No sé Qué chuchas Tengo que hacer Voy a aprovechar Este minuto Para Darle a las otras Dos opciones Que me faltaron Para saciar nuevamente Mi curiosidad De si le puedo atinar O no Libro Tu respuesta es Incorrecta Vale Último Es que no sé El último De quedarme en silencio No creo que cuente así A ver Pues últimos dos Iba a decir ya último intento Pero no todavía me quedan dos opciones Veamos Y dejo aquí El capítulo de hoy Eh sí No Le volví a dar silencio Porque soy tan tonto Todo por desesperado Y estar presionando Z Como si no hubiese mañana Game over Vale Vale Cargar ¿Se imaginan Que los saves data Se fueran gastando En plan de Solo puedes Cargar Tres veces Como son cuatro opciones Solo puedes cargar Tres veces Nah Sería muy tonto Porque obviamente Crearías más slots Para guardar Pero bueno Secreto Es Incorrecto Último intento chicos Y dejo aquí En el capítulo de hoy ¿Lograría pasar Sin haber pasado el puzzle? No creo Pero Pero A ver A ver si me sorprenden Con algo Que uno de esos finales Sea Pasarlo Sin saber Nada Ganar A base De Prueba Y error Y como se diría Si Si ya está Nada más Lo voy a decir Algo Eso es correcto El silencio Es el sonido Más hermoso En una biblioteca Y al pronunciar Esa palabra Se pierde Su significado No todo el mundo Es capaz De comprenderlo Pero veo que tú Estás preparada Para pasarme A mi que no Aunque ya lo sabía Desde el principio Al fin Y al cabo O al final Y al cabo Como dice ahí Esta puerta Ha sido creada Especialmente Para ti Adelante Aria Te estaba esperando Pues ya está chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Ahora tengo mis dudas Logré pasar Porque Ya tenía Pues eso La pregunta Puzzle Por decirlo De algún modo Y simplemente Lo tenía que Descifrar O Porque Probé con todo Y me faltó Conseguir más Pruebas Más pistas Más detalles Cosas así No tengo ni la más mínima idea Pero bueno Ya dejaré chicos Aquí el capítulo de hoy Eso es lo interesante De los juegos Con varios finales Que Todas tus acciones Te dejan pensando Lo hice bien O lo habré hecho mal Así que Eso está bien Veamos que final sacó Con base a mis tonterías Que se me ocurren Pero bueno Ya está chicos Ahora sí que sí Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos Mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Suscríbete! Puntúen ¡Suscríbete!